Esta mañana la presidenta Cospedal ha presentado el plan de empleo rural para este año, un plan que a pesar de la crisis ha mantenido la misma partida económica que el año pasado. Fran Blanco, buenas tardes. Dinos cuáles son las cifras de ese plan. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noticias para los ciudadanos castellanomanchegos que buscan trabajo especialmente en el ámbito rural en el campo. El plan de empleo rural va a estar ya en marcha. El próximo mes de julio está dotado con algo más de 9 millones de euros y va a dar trabajo a 3.000 personas de 305 municipios castellanomanchegos. La presidenta de Castilla-La Mancha ha ultimado los detalles de este plan con el delegado de gobierno. María Dolores Cospedal lo ha explicado personalmente. Consiste en que aquellas personas que viven en un medio rural y que tengan especiales dificultades para encontrar un puesto de trabajo puedan tener un puesto de trabajo gracias precisamente a este plan de fomento del empleo rural en zonas rurales deprimidas. Afirma Cospedal que es muy buena noticia que en tiempos de crisis se haya mantenido el presupuesto de anteriores ejercicios. Que el gobierno haya hecho esta asignación y que Castilla-La Mancha no haya sufrido ninguna desventaja económica y siga recibiendo la misma cantidad que se recibían en años pasados, teniendo en cuenta que este programa, que es un programa fundamental en el mundo rural, fue creado ya con un gobierno del Partido Popular en España en 1997, es una magnífica noticia. El programa va a ser supervisado por comisiones integradas por administraciones locales, centrales, regionales y también por sindicatos y empresarios. Yo creo que este ejemplo de colaboración entre todas las administraciones, entre todas las instituciones para ayudar a nuestro mundo rural y aquellas zonas especialmente deprimidas del mundo rural es extraordinariamente importante. Este plan también contempla otros servicios medioambiente, prevención de incendios o servicios de guarderías, ayudas a domicilio y mantenimiento de centros de ancianos o centros de excluidos. Además de repartir suerte y dinero, los cupones de la ONCE sirven para difundir la cultura y las costumbres de los pueblos. Hoy se han presentado en Toledo cuatro cupones con lo mejor de Castilla-La Mancha. La presidenta Cospedal ha estado presente en ese acto. María Dolores Cospedal ha agradecido la labor impresionante que realiza la Fundación ONCE, una organización que está a punto de cumplir 75 años. La presidenta de Castilla-La Mancha afirma que es un ejemplo a seguir y recuerda que su gobierno tiene ya una comisión especial en las Cortes que se encarga de los problemas de los más necesitados. Pero la presidenta de Castilla-La Mancha también ha dado las gracias a la Fundación ONCE por difundir lo mejor de Castilla-La Mancha en sus cupones. Un orgullo saber que tenemos la marca por excelencia más importante del queso español, lo tengo que decir y es así con respeto a todo el mundo, que es el queso manchego. Pero también nuestra miel reconocida con denominación de origen en muchos puntos, pero especialmente la miel de la Alcarria o la berenjena de Almagro o de toda la zona o también el azafrán y desde luego nuestro aceite. 20 millones de cupones van a recorrer toda España. Gastronomía, artesanía, innovación tecnológica y patrimonio histórico son los temas elegidos. La suerte con sabor a Castilla-La Mancha estará a la venta los cuatro últimos días de mayo, coincidiendo con el día 31, Día de la Región.